Bienvenidos al canal Igacal. ABC del Derecho, entrega número 138, el contrato por adhesión. ¿Qué es el contrato por adhesión? Es una modalidad contractual en que, si bien ha existido una libertad de celebración, es decir, ambas partes han decidido cuándo y con quién contratar, una de ellas no ha ejercido su libertad de estipulación, ya que el contenido del contrato ha sido establecido de forma unilateral por la otra parte. Este tipo de contratos es redactado previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares con elementos propios de ello. ¿Cuáles son sus elementos? Fundamentalmente son dos. Unilateralidad, es decir, una de las partes fija unilateralmente las estipulaciones contractuales sin participación de la otra. Y adhesión en bloque, es decir, la parte que no redactó el contrato puede aceptar o rechazar el íntegro de la oferta. ¿Puede existir un contrato por adhesión parcial? No, no puede existir un contrato por adhesión parcial. No sería contrato por adhesión si sólo una fracción del contenido contractual fuese prefijada unilateralmente por una de las partes y el resto fuese el resultado de una modulación común entre ambas partes. ¿Qué modalidades presenta el contrato por adhesión? Fundamentalmente dos. Los contratos libres por adhesión. Es decir, en este caso, la aceptación de la oferta por el destinatario de ella constituye una declaración de voluntad realizada sin violencia ni intimidación alguna. El destinatario puede rechazar o abstenerse a aceptar. El adherente debe estar informado de los pros y contras de la contratación. Un ejemplo de ello son los contratos de tarjeta de crédito. Y los contratos necesarios por adhesión. Es decir, el que se adhiere al contrato encuentra en un estado de necesidad que sólo puede satisfacer mediante la celebración del contrato. No existen tratativas preliminares. Un ejemplo de ello son los contratos de prestación de servicios públicos. Y dinos, ¿cuál es la principal causa que justifica la celebración de este tipo de contratos? Escríbenos, que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios. Recuerda que otros temas relevantes los desarrollamos en los diferentes cursos de actualización y preparación de GACAL Escuela de Derecho. ABC del Derecho. La forma más sencilla de repasar el derecho aquí, en el canal de GACAL.